¿Vos querés saber cómo es el corazón del Padre? Mirale a Jesús y vas a aprender cuán amoroso, cuán tierno, cuán involucrado, cuán asociado, cuán compañero, cuán amigo, cuán fiel, cuán bondadoso, cuán amoroso. Es nuestro Padre Celestial, así como Jesús. Tenemos un Padre. Jesús nos enseñó que tenemos un Padre que habla, que se comunica. La paternidad es algo tan crucial en nuestras vidas. Ustedes saben, estuve escuchando acerca de unos estudios en relación al impacto que tiene el rol paternal sobre los hijos y el impacto en paralelo y diferencial que tiene el rol maternal sobre los hijos. Y de manera cruzada, como el hombre, el padre, impactan la vida de los varones, de su hijo varón y de su hija mujer, que son diferentes en esquemas mentales, en estructura mental y emocional. Somos tan diferentes. Y el ser humano capta diferente en su género lo emocional. Todo lo que tenga que ver con esa seguridad y esa identidad que se va construyendo a través del cuidado y la responsabilidad que tiene tanto papá como mamá sobre nuestras vidas. ¿Y saben algo muy impresionante que estuve escuchando y leyendo respecto al impacto del varón? Especialmente en la formación de la identidad de la mujer, responde a una pregunta muy esencial de la mujer que es ¿Está bien ser quien soy yo? Según la psicología dice que el papá es el que responde esa pregunta intrínseca y constante que la mujer tiene desde su tierna infancia. Ella quiere saber si ella es linda, quiere saber si ella es realmente aceptada, realmente buena. Por eso ella siempre está tratando de llamar la atención y de demostrar su valor, demostrar sus capacidades. Y le encanta y forma parte por misma la estructura y la esencia humana de la mujer, esa necesidad que la mujer tiene de sentirse amada, reconocida, cuidada, elogiada. Esas son necesidades básicas, emocionales y psicológicas que tiene una mujer. Claro, el hombre también tiene esa necesidad. Pero, tanto el hombre como la mujer, yo le pondría la expresión, tienen un aparato digestivo emocional diferente. Dijeren diferente tanto el aporte emocional de mamá como el aporte emocional de papá. Y algo que yo me percaté con los años de escuchar a muchas mujeres contando su experiencia de vida, que a mí siempre me fue de tanta bendición porque aprendo tanto escuchando la vida de las personas. Y también me doy cuenta que no estoy sola en esta batalla de la vida, que no soy víctima de este mundo ni de las circunstancias de la vida, sino que en realidad todos tenemos cruces. Todos estamos teniendo una historia que cargar. Y me percaté de lo siguiente, que el papá tiene una influencia tan poderosa en la mujer, en el aspecto de su inteligencia emocional, en su vaso emocional. Generalmente el papá es el que en ese descargue emocional que tiene sobre la hija, aporta una estructura de inteligencia emocional para enfrentar la vida y todos los ataques que ella reciba en contra de su identidad y su valor como persona. Papá verdaderamente tiene una responsabilidad muy grande para con las hijas, porque ellas necesitan ser cargadas emocionalmente con papá. Y cuando papá no llenó ese vaso emocional con todas esas necesidades básicas que recién mencioné, entonces esa niña va a crecer. Esa niña tiene que desarrollarse en muchos aspectos de su vida y ella va a ir arrastrando en cada aspecto de su vida y en cada etapa de su vida se va a manifestar las carencias, los vacíos que papá dejó en esas necesidades. Ella de alguna manera va a tratar de compensar su necesidad, su intrínseca necesidad de recibir ese elogio. Y va a ser probablemente una mujer con mucha necesidad de sentirse aprobada por la gente. Se va a sentir siempre con la responsabilidad o el peso de querer gustarle a la gente. Va a negociar sus principios, va a negociar sus valores, va a negociar sus convicciones. Ella va a moldarse a muchas cosas, incluso se va a traicionar a sí misma como persona con tal de recibir por lo menos una migaja de aceptación. Un papá que no llena el vaso emocional de su hija va a tener en el futuro una mujer que va a mendigar en la vida por migajas emocionales de aceptación y de valor. Por eso es que vemos hoy en día tantas mujeres que negocian sus valores, que negocian sus principios, porque ellas tienen carencias, porque ellas tienen ganas de sentirse. Claro que no vamos a quitar el peso de la responsabilidad que toda persona adulta tiene que tener cuando ella comete o viola sus propios principios y valores para obtener eso que decimos aceptación o que llamamos aceptación, por supuesto. Pero hay una base, hay una realidad que todavía no hubo una llenura, no hubo un suplir emocional. Ahora, el papá en cuanto a su influencia hacia el hijo varón es diferente. Aunque requiere también de un vaso emocional, el rol del padre es mucho más fuerte en el hijo varón en construir una imagen masculina, es su referencia masculina. El hijo varón mira al papá y el papá es su reflejo varonil. Aprende cómo va a ser hombre, aprende cómo va a ser marido, aprende cómo va a ser hijo, porque ve cómo papá es con la abuela. Aprende cómo va a ser padre de niñas o de varones. Y el famoso, no te puedo dar algo, algo que no tengo, que no recibí. Ahora la mamá, eso lo mencioné, recuerdo que en el mensaje del Día de las Madres había mencionado el rol, la influencia, la potente influencia que tiene la mamá sobre las hijas y los hijos. En el hijo, la mamá es la que vuelca y da esa educación emocional, esa inteligencia emocional en el varón. Le enseña al varón a amar. Le enseña lo que es la gestión de las emociones, de la conducta. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay una pelea de hermanos y la mamá es la que está ahí peleando, peleando hasta que los hermanos se reconcilien o que el hijo se reconcilie con el papá. Es la que continuamente está ahí trabajando para reorganizar la atmósfera emocional, una atmósfera sana del hogar. Bueno, hablemos de mujeres que por lo menos en lo general hacen eso. Sin embargo, la mamá, el impacto que tiene en la mujer, es lo mismo que el papá con el varón. Es un espejo en cuanto a la construcción de su identidad como mujer. Yo como mujer aprendí a ser mujer mirándole a mi mamá. Así es una mujer. Si mi mamá fue una mujer laboriosa, muy probablemente yo voy a ser una mujer laboriosa. Si mi mamá era una mujer de armas tomar, una mujer luchadora, una mujer que hacía las cosas, que peleaba por su familia, muy probablemente yo voy a repetir ese patrón saludable de conducta, como también así los patrones insanos de conducta. Así que, volviendo a nuestro tema principal, que es la paternidad, el impacto que tienen esos roles sobre nuestras vidas, es determinante para futuras decisiones y conductas que nosotros vamos a tener en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo voy a lidiar? ¿Cómo voy a administrar mi relación con la gente? Ahora, la paternidad, ese título, papá e hijo, es un título muy sagrado. Es un título que no nace con la creación de Adán y Eva y la primera familia con Caín y Abel. Ese es un título, es un rol que nace en el cielo mucho antes que la creación se haya efectuado. nace allá con Dios y con nuestro Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Y de hecho, la Biblia cuenta una historia tremenda acerca de la amenaza hacia la identidad o hacia la persona de Jesús como Hijo. Quiero que tengan esto en su mente. En el cielo, el título mayor siempre fue y siempre será ser hijos del Padre. Siempre. Entonces, Satanás es el primer ser que pelea por ese título, ser llamado Hijo de Dios. Decime que ahora ya entendés por qué te odia tanto tu enemigo número uno espiritual. Jesús vino a este mundo con la misión de enseñarnos esto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús vino a la tierra para hacerse tu camino a fin de que vos puedas llegar hasta el Padre. Jesús era el camino y Dios era el destino. Así que la identidad, el título más grande, más fuerte que los seres humanos que creemos que tenemos fe en Jesucristo es ese título. Ser llamados hijos de Dios. Y Jesús viene a este mundo y viene a enseñarnos cómo es la relación perfecta de un Padre como lo es el Padre mayor. Cómo lo es el Padre que es nuestro punto de referencia mayor. Dios llamó a todos los hombres a comportarse y tener el carácter paternal como Él, aunque Dios siempre supo que los hombres fallarían. Pero realmente los hombres deberían de entender que su referencia de corazón de Padre, porque luego pues nosotros los padres, tanto la mamá como el papá, ojo, los dos, comenzamos a decir ¿en qué es lo que yo fallé? ¿en qué me equivoqué? ¿qué es lo que hice tan mal para que mi hijo me salga así? Yo, en estos años de servir a Dios, sé que hay padres que han hecho muy bien su labor, han hecho muy bien su trabajo y que de igual manera han salido hijos ingratos. Yo sé que eso también existe, pero gente linda, vamos a ser honestos, hay muchos padres que fallan y luego dicen ¿por qué? ¿qué hice yo mal? Entonces papá y mamá, por supuesto, yo quiero que vos sepas que para eso está el manual que es la palabra de Dios donde nos enseña cómo ser padres según el modelo de Dios. Nosotros no podemos inventar esos roles, es un rol demasiado grande con un peso de responsabilidad demasiado grande porque mi persona, mi ejemplo, mi ser y mi esencia está siendo plasmada en la vida de mis hijos y eso yo no voy a poder borrar tan fácilmente. Quizás mis hijos en el camino de la vida puedan llegar a discernir lo que estuvo mal en tu ejemplo y van a renunciar capaz que muchos dicen lo único que quiero es no ser como papá o como mamá y muchos lo logran pero hay algunos que están llorando porque dicen prometí no ser como mamá y prometí no ser como papá pero no puedo evitar me supera dije que nunca iba a ser o decir o ser como mi papá o como mi mamá pero nos gana y eso es sencillamente por el impacto y el poder del ejemplo que transmitimos en nuestro rol. Jesús vino a mostrarnos el camino Él quiere enseñarnos cómo yo puedo ser una verdadera hija así que vos querés saber cómo tiene que ser un hijo una hija de Dios vos tenés que estudiar la vida de Jesús como hijo de Dios y si vos querés saber cuál es el modelo perfecto de paternidad del cual está inspirado el moderno paternal humano vos tenés que estudiar cómo Dios se relacionó como padre con Jesús y yo quiero usar algunos versos de la Biblia unos cuantos pasajes para que podamos conocer el corazón de nuestro Dios como tu papá Él no solamente es ese padre celestial Él es Abba Jesús dijo Abba y eso significa papito un nivel de relación muy íntimo donde no hay formalismos donde no hay separación no hay prejuicio no hay ningún tipo de muro que se interponga para que yo me sienta libre de entrar a la pieza de papá y acostarme en su cama ver una película con Él y poder aprender de Él todo lo que Él quiera decirme poder prestar mi oído yo me imagino esto me doy cuenta mis hijos cada uno tiene su habitación no sé si le pasa a ustedes lo que me pasa a mí pero yo no sé que tiene mi cama pero mis hijos quieren estar en mi cama no sé ustedes pero hasta el día de hoy la lucha es no anda dormí en tu cama anda y dormí en tu pieza y muchas veces me impresiona como mis hijos desde el mayor hasta el menor siguen peleando por estar en la cama de mamá y papá pero eso también me hace recordar cuando mi abuela bien anciana ya todos sus hijos con cinco seis hijos todos 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 yo no sé cómo son las otras familias pero en mi familia llegábamos en la casa de mi abuela Eva y todos nos íbamos a acostar al lado de la cama del abuelo o de la abuela y hacer siesta al lado de ellos era no era quitar turno era competencia quien llega primero para mí la peor condena de mi vida era hacerme dormir la siesta pero en las vacaciones cuando iba a quedarme a la casa de mi abuela Eva era una lucha de quien llegaba primero a dormir la siesta con abuela Eva o abuelo Romano y qué gusto sentía una protección estoy seguro estoy segura que también mis tíos porque yo les veía de repente llegaba y ya le veía a un tío mío ya bien grande adulto durmiendo abrazada abrazado a mi abuela Eva otra vez llegaba y le encontraba a otra prima mía ya abrazada a la abuela todos quieren estar en esa cama y cuando hablo con Dios de esa intimidad yo le digo a Dios Señor yo no quiero tener una relación contigo donde yo tengo que llamar a la secretaria a tu secretaria para pedir una cita dentro de tres, cuatro meses para sentarme en tu sala y hablar contigo si mis hijos fueron tan caraduras Señor yo voy a imitar esa caradurez yo voy a entrar en la pieza de mi Abba cada vez que mi corazón necesita acostarse en la cama de mi Abba porque es mi necesidad yo necesito una paternidad profunda una relación con mi Padre íntima no lejana no un Dios allá es un Dios acá porque Dios dice la Biblia ¿quién puede construir un templo para Dios? ¿quién puede? ¿quién tiene la capacidad en sus manos o el material para construir una casa adecuada para Dios? ¿quién? nadie la iglesia si está hecha de materiales pero todo esto ustedes saben que apenas es ladrillo sobre ladrillo pero Dios habita no en templos hechos por manos de hombres dice la palabra Él habita en el corazón en el espíritu del ser humano entonces si yo no puedo hacer un templo lo suficientemente glorioso adecuado y grandioso para un Dios tan inmenso tan poderoso y maravilloso ¿cómo es que Él puede entrar en mí? porque yo no me siento un templo tan maravilloso tan excelso y tan digno sin embargo Él dice yo voy a tocar la puerta de tu corazón voy a tocar tu puerta y si vos me abrís yo entraré y haré morada haré morada contigo y yo me pregunto para mí es un misterio que me llena de expectativa de seguir caminando con Dios y leer su palabra ¿qué es el ser humano? ¿qué es esta caja hecha de tierra pero que por dentro es lo único apto para que Dios pueda habitar y que Dios dice ahí yo quiero vivir? dice en Juan capítulo 14 esto es una estas son palabras de Jesús muy reveladoras y profundas donde nos enseña la relación con el Padre te está enseñando te está diciendo cómo relacionarte con tu papá Él dice no se turbe vuestros corazones capítulo 14 de Juan desde el verso 1 dice no se turbe tu corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis gente acá Jesús está revelando una una parte de la paternidad de Dios tremenda porque con Dios nace todo lo que es la responsabilidad paterna está diciendo Jesús el primogénito el primero de los hijos de Dios te está diciendo nuestro papá sí tu papá y mi papá porque el Padre celestial es mi papá Jesús está diciendo y es tu papá compartimos el mismo Padre y Jesús te está diciendo quiero contarte que él es un papá responsable como tanto se dice y se usa ese término paternidad responsable él tiene un techo para vos él tiene casa para vos sí él hace planificación él tiene diseñado una casa especial una morada especial para vos es más Jesús está revelando y dice y yo le estoy ayudando porque ahora yo me voy y le voy a ayudar y voy a ir a preparar casa para ustedes y ustedes tienen un lugar especial preparado por Dios para con tu nombre especial en el cielo yo me imagino a mi papá a mi Abba preparando algo tan especial y me imagino mi padre y sé que es así él está preparando algo bellísimo para sorprenderme sé que es así y sé que es así en tu vida ese es tu destino acá Jesús te está revelando que tenés un papá que tiene planeado un destino totalmente inteligente y lleno de provisión dice lo siguiente más adelante Jesús está revelando y le dice Tomás señor vos decís que te estás yendo pero nosotros no sabemos a dónde te vas cómo pues sabemos podemos saber el camino hacia donde vos te vas porque si hay una casa para mí está diciendo Tomás yo quiero saber yo quiero ir a esa casa me interesa la casa que Dios construye para mí y Jesús le dijo yo soy el camino yo soy el camino a esa casa yo soy el camino a esa herencia de tu Padre celestial yo soy la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocéis también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe entonces le dice Señor muéstranos muéstranos al Padre y eso basta muéstranos muéstranos al Padre y Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstrame al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta sino porque el Padre que mora en mí Él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por mis mismas obras Jesús está diciéndole a los discípulos y te está diciendo a vos a través de este mensaje yo soy el carácter del Padre un Jesús que se humilló para salvar al que está perdido un Jesús que renunció para salvarte un Jesús que se abstuvo de tantas cosas para poder pagar el precio de tu salvación un Jesús que bajó para perdonar el pecado un Jesús que vino a sanar a los quebrantados de corazón a los que estaban en tinieblas a los que están perdidos a los que están confundidos un Jesús empático un Jesús que tiene compasión y misericordia de una mujer que estaba 12 años enferma de otra que vivía encorvada de otro que vivía mendigo porque no podía caminar de otro que estaba lleno de lepra encontramos a un Jesús que viene y come con sus discípulos y le dice mis amigos que viaja con ellos que comparte con ellos que tiene intimidad que tiene compañerismo que es su partner que es su socio y Jesús está diciendo así Felipe como tu hijo que camina y que habla como vos yo soy el propio reflejo de mi padre todo lo que vos viste Felipe que yo hice todo este tiempo yo lo aprendí de mi papá mi papá me enseñó a tener misericordia a tener compasión a hacer justicia a amar con una pasión abnegada a sus hijos a su creación vos querés saber cómo es el corazón del padre mirale a Jesús y vas a aprender cuán amoroso cuán tierno cuán involucrado cuán asociado cuán compañero cuán amigo cuán fiel cuán bondadoso cuán amoroso es nuestro padre celestial así como Jesús un padre tenemos un padre Jesús nos enseñó que tenemos un padre que habla que se comunica yo quise demandar a mi papá en mi poca madurez y reclamarle y hasta cobrarle porque él no se comunicaba conmigo no 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 nunca me dijo Lili sos linda o Lili te mereces esto cuídate por favor con los chicos o mira tu libreta cómo está quiero saber sus notas y todo eso yo quería reclamar a mi papá pero como testimonio cuando mi padre Abba vino a mi vida todo eso acabó porque si Dios me perdonó a mí cómo yo no voy a perdonar a mi padre y les voy a decir una cosa no quedó ni una deuda ni una deuda mi papá nunca tuvo deuda porque cuando Cristo vino su presencia y la imagen de Cristo pagó toda su deuda la paternidad divina de mi Dios pagó todo no hay nada que cobrar es más Dios empezó a mostrarme lo hermoso que era mi papá empezó a mostrarme la belleza la belleza de mi papá me empezó a mostrar el corazón de mi papá y cuánto Dios le amaba a él y por qué le amaba tanto yo recuerdo que de niña tenía y de jovencita tenía muchos complejos tenía complejo en mi estatura tenía complejo en mi nariz tenía complejo en mi labio tenía complejo de todo de todo yo no me quería mirar al espejo me veía horrible yo decía no me gusto no me gusto y cuando salieron las cirugías de nariz yo me acuerdo que lo primero que decía es no soporto porque tengo la misma nariz de mi papá y les confieso algo muy personal pero cuando mi papá estaba en ese proceso de fallecer y de hecho después falleció murió de cáncer en la médula espinal en tres meses y medio gente ustedes no se imaginan cuánto empecé a amar mi nariz pueden reírse pero dije amo cada parte porque es como que le tengo tengo parte de la genética de mi papá dentro mío en mí y miro al espejo y puedo ver a mi papá le veo a mi papá en mi nariz le veo a mi papá en mi pómulo le veo a mi papá y eso consuela mi corazón y sé que que es real porque no solamente heredé de él su temperamento heredé de él tantas cosas lindas también heredé hasta parte soy una parte del reflejo de la genética de mi papá y cuando uno pierde un ser querido tan amado como lo es su padre o su madre uno tiene un aprecio que no tiene palabras acerca de cada cosita que quedó de papá y mamá en nuestras vidas y sí lastimosamente a veces tenemos que pasar por procesos y tratos de Dios para madurar y darnos cuenta de eso nosotros tenemos un papá que se comunica Dios enseñó que la comunicación del padre al hijo es esencial de hecho nosotros podemos ver el ejemplo que Jesús cuando Jesús dice todo lo que yo les hablo a ustedes porque mi padre me lo dice y podemos encontrar a Jesús mismo cuando él está en el momento de ser bautizado por Juan el Bautista recuerdan lo que dice esa porción que viene una voz que llenó el lugar diciendo este es mi hijo amado en quien se complace mi corazón lo que el padre estaba haciendo en este momento era lo que esencialmente les dije en un principio el alma o psicológicamente Jesús podía decir sí está bien ser quien soy sí le gusto a mi papá y el padre se estaba encargando de decirle me gustas me alegro me lleno de contentamiento contigo yo quiero decirles a ustedes que Dios dejó su palabra para decirles a ustedes me gustan les amo les acepto así como están les estoy esperando en mi cama para ver juntos algo y les quiero mostrar algo y les quiero contar historias de amor de cuán fiel he sido en la vida de ustedes y de sus padres y de su descendencia lo que yo haré Jesús dijo y nos enseñó a comunicarnos con el padre cuando nos enseñó el padre nuestro en Mateo 6 desde el 5 le dice Jesús cuando ustedes oren cuando ustedes hablan con Dios porque ustedes pueden hablar a Dios entonces no sean como los hipócritas porque ellos aman orar de pie en la sinagoga en los lugares públicos y luego para ser reconocidos y recibir un aplauso humano pero ustedes no sean así ustedes tengan una comunicación con el padre sincera con un propósito de intimidad de crear intimidad con Dios no con el propósito de ser reconocido de construir una imagen espiritual que es falsa porque no es válido principalmente lo que se ve afuera sino lo que Dios ve adentro en lo secreto entonces Jesús dice ustedes tienen un padre que quiere intimidad con ustedes más bien ustedes dice vayan cuando oren entren a su aposento entren en privacidad porque tienen un papá que le gusta tener comunión y privacidad con ustedes quiere escuchar sus necesidades quiere que ustedes derramen su corazón a él y dice y cierra la puerta ora a tu padre que está en secreto que gusto no sé pero yo especialmente de niña y yo creo que hasta ahora nos encanta cuando alguien dice tengo un secreto que contarte y pensar que Dios dice búsquenme busca a Dios mientras pueda ser hallado y como dice Jeremías me buscaréis y me oraréis a mí y yo les oiré y les voy a contestar otra parte dice y les mostraré a ustedes cosas ocultas que ustedes no conocen mis secretos mis secretos yo no sé si ustedes están entendiendo lo que Jesús está enseñando acá pero acá Jesús te está diciendo yo tengo mi padre tiene secretos que contarte cosas que otros no pueden ver ¿se acuerdan Jesús Dios caminando con Adán en el jardín y diciéndole en ese río debajo de ese río hay tal piedra preciosa y debajo de ese río hay tal riqueza y Jesús caminando Dios caminando con Adán le iba contando lo secreto lo que no se veía lo que no estaba a simple vista le iba Dios diciendo esto hay acá nadie lo ve vos no lo ves pero yo te cuento el secreto porque vos sos mi hijo porque vos sos mi hija porque vos tenés mi corazón porque yo te amo luego le dice anda a lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ¿en dónde ve Dios? ¿dónde escucha a Dios? en lo secreto me pregunto ¿será que vos tenés tiempos de tiempos secretos con Dios? ¿será que tenés tiempos de encerrarte en tu pieza cerrar la puerta arrodillarte y con un corazón tierno como la de un niño como una niña así de sencillo porque eso dijo Jesús hay que ser como un niño para entrar en el reino de Dios hay que tener esa sencillez esa honestidad esa simpleza de decirle a Dios papá esto es lo que yo soy esto es lo que yo estoy viviendo y él dice no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por repetir y repetir y repetir le vamos a convencer a Dios porque en realidad nosotros no oramos para convencerle a Dios de nuestros deseos y planes oramos para que Dios nos revele sus deseos y sus planes y que él nos convenza poniendo el querer como el hacer su buena voluntad es lo que dice en la Biblia no oro para convencer a Dios oro para que Dios termine de convencerme a mí que su voluntad es buena agradable y perfecta es una comunión donde yo tengo una sinceridad plena dice así porque vuestro padre sabe de que cosas tenéis necesidad él sabe perfectamente cuáles son tus carencias y hay que ser honestos hay que ser sinceros no es necesario fingir una pulcritud que no existe en nuestras vidas seamos gente reales delante de Dios y decirle papá de hecho acá dice más adelante y quiero leerlo para seguir más dice porque vuestro padre sabe de que cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así padre nuestro que está en los cielos cuando vas a hablar con Dios omnipotente creador del universo el que sostiene con su palabra y su poder todo lo que existe todo lo que ves y lo que no ves el gran yo soy le vas a llamar padre ¿con qué título te vas a presentar a su presencia? papá quiere que te acerques como hija como hijo no como vecino no como sobrino vos sos hija él espera que vos hables con él como hija y dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre reconozco papá que sos santo reconozco que sos puro reconozco que tu ley es perfecta y dice venga a tu reino y yo quiero eso para mi vida yo quiero lo que vos sos como dice la Biblia sed santos porque yo soy santo yo quiero de verdad quiero ser apartado porque santidad significa apartado Dios es santo es apartado de todo mal y tener esa sencillez y honestidad de decirle a Dios Dios yo quiero estar apartado del pecado y no te niego que me estira muchísimo el pecado y no te niego que me tienta mucho por eso te pido que venga tu reino tu reino significa tu gobierno ven y ten autoridad sobre mi ahí donde yo no puedo donde yo no tengo fuerza donde yo no no tengo ni el querer hacer tu voluntad atame con cuerdas de amor y llévame a tus brazos y llévame lejos lejos muy lejos del pecado porque hay veces papá que yo no tengo fuerza de estar en pie delante del pecado entonces te pido que venga tu reino gobierna sobre mi hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan de cada día dame estoy confesando de que tengo dentro de esa relación esa dinámica de hijo a padre yo tengo la actitud de dependencia de mi papá quien es el que trabaja por mi provisión quien es el responsable de darme lo que yo necesito padre dame el pan de cada día dame lo que yo necesito cada día si dentro de un mes yo tengo que pagar algo que no tengo el dinero pero hoy tengo lo que necesito yo confío y mi fe está puesta por el día a día y confío que mañana que va a ser otro día va a traer esa provisión creo en ti creo en tu paternidad responsable cuando yo no tengo yo me voy en tu pieza ahí a mi me pasa todo el tiempo suena si mamá si me podes dar tanto para que y ya sabes mamá esto y lo otro y lo otro y viene la lista y realmente siempre se me hace muy difícil de decirle no y las veces que le digo no me cuesta pero sé que es lo correcto pero con Dios no hay problema porque si le estás pidiendo conforme a tu necesidad que es real y es según su voluntad él te lo va a dar y dice danos hoy y perdonas nuestras deudas porque la verdad es que señor yo tengo muchas deudas porque no es solamente librarme de la maldad de mis enemigos es que yo también daño a la gente la gente me daña pero yo también le hago mal a la gente esa es la realidad no somos todos víctimas no ni todos son nuestros enemigos sino que dice el pan nuestro danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria vos tenés el poder suficiente para poder liberarme de la tentación amén amén así de sencillo y más adelante Jesús dijo si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos saben darle lindos regalos cuanto más tu padre que está en el cielo eso no es casualidad esa expresión es una expresión reveladora Dios tu padre está en el cielo que significa que tu padre está en el cielo significa recurso ilimitado significa absoluta claridad de la situación significa que él lo ve todo cuanto más tu padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan le pedís a Dios lo que necesitas así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley de los profetas así como ustedes quieren que su padre sea bueno con ustedes sean ustedes también buenos con su prójimo ustedes necesitan ser perdonados perdonen a su prójimo yo no sé quién acá dice no necesito la misericordia de Dios yo siempre he necesitado la misericordia de Dios y yo sé que todavía mucho voy a necesitar de la misericordia de Dios quiero terminar con esta palabra con estas palabras de Jesús que me parece impactante cuando él empieza a orar su última oración la última oración de Jesús es la descripción del testamento que se estaba dejando a tu favor y todo el capítulo 17 de Juan habla acerca de esa herencia tremenda una herencia que ninguna otra que ninguna persona en este mundo podía tenerlo quiero leerlo contigo un ratito el capítulo 17 solamente voy a leer unos pocos versos y por eso quisiera que lo leas luego en tu casa todo el capítulo 17 es el testamento de Dios y Jesús dice en el verso desde el verso 20 dice más no ruego solamente por esto Jesús estaba a punto de ser crucificado y hace las últimas peticiones por vos y por mí y Jesús le está diciendo yo no solamente estoy pidiendo por los que ahora son tuyos en ese momento de la historia de Jesús sino que también estoy pidiendo por los que hagan de venir por vos y por mí por los que llegarían a ser hijos de Dios sino también por los que hagan de creer en mí por la palabra para la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros más adelante Jesús hace una petición impactante que si vos entendés esto nunca más tendrías que dudar del valor de tu identidad como hija de Dios porque acá Jesús le dice padre la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno la gloria que el padre le dio a Jesús esa gloria que Lucifer tanto codició que corrompió su ser por esa gloria destruyó su existencia destruyó la razón y el propósito de su existencia y Jesús ahora está diciendo antes de morir la razón por la cual Lucifer destruyó todo y corrompió todo es la gloria y esa gloria tan grande que el peleó y no lo pudo tener porque lo peleó deshonestamente en maldad y en pecado yo quiero que esa gloria le des a ellos que te dé a vos a vos a vos esto a mí me confronta mucho porque yo digo quien soy yo para que Jesús diga que conmigo quiere compartir su gloria yo no me siento digna de ninguna manera no me siento digna pero él dice yo quiero de hecho ya lo antes que yo naciera se adelantó y se fue al padre y le dijo papá lo que vos me diste a mí yo quiero que ellos tengan y luego dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado esto a mí me destroza porque yo digo bueno Lilian que Dios le ame más a Jesús a mí no me ofende porque Jesús es santo bueno nunca pecó nunca ofendió nunca maltrató nunca traicionó es tan digno del completo y perfecto y superior amor mucho más de lo que yo me merezco no soy como dijo Juan digno ni de desatar los cordones del calzado de mi maestro yo no me merezco por supuesto que no me merezco que Dios me ame más o como Jesús sin embargo acá Jesús no está pidiendo no le está diciendo al padre papá amale a Lilian como me amás a mí por favor él está declarando una realidad le está diciendo haz porque le amás a ellos como me amás a mí y ese es un misterio que Jesús vino a revelarte por su palabra la gran herencia de Jesús que es nuestro camino al padre es entender que vos tenés ese título tan preciado llamado hijos hijos de Dios hijos del padre y de entender que él te ama el padre de la misma manera y con la misma fuerza y con la misma intensidad que le ama a Jesucristo y yo sé que vos podés decir pero yo no me merezco claro que no te mereces yo tampoco no me merezco díganme quien se merece semejante amor por supuesto volvemos a lo mismo quien puede comprender y dar razón concepto y entendimiento a lo que es el amor la Biblia dice que es más fuerte que la muerte es más fuerte que la muerte Jesús enfrentó la muerte por el amor que te tenía a vos por el amor que me tenía a mí mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conocen a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser por completos porque vivimos en esta cajita débil tendiente a pecar pero cuando venga y se manifieste lo perfecto seremos semejantes a él porque le veremos tal cual como él es nuestro papá nuestro señor luego en Gálatas 4 6 dice y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo Juan 3 1 dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce ya lo leí pero qué maravilloso qué maravilloso ser llamados hijos de Dios les voy a decir algo Jesús nos vino a enseñar una identidad y una manera de expresar esa identidad y esa identidad es hijos de Dios y la expresión es siervo yo no vine para ser servido yo vine para servir y todo aquel que quiera ser primero en el reino de Dios debe estar en último lugar y tener a su hermano como superior a sí mismo entendimos a qué vino Jesús a nuestras vidas entendiste a qué vino Jesús a tu vida te vino a mostrar un camino aún mucho más excelente que toda esta vida estuviste caminando quizás perdida confundida distraída con muchas cosas pensando que lo que estás viviendo es lo correcto porque decidiste construir tu vida tu manera tus preceptos tus conceptos pero Jesús hoy te está llamando una vez más y Jesús me está llamando a mí y nos está llamando a todos a ser hijos de Dios y expresar esa identidad como siervos apartados del mal y no es un camino fácil pero como recién leímos dice la Biblia Él envió su Espíritu Santo el Espíritu de su Hijo para ayudarnos a poder comportarnos a poder ser sobre todo ser porque yo no me puedo comportar cuando yo no soy lo que Dios dice que yo soy repetí conmigo estas palabras sencillas como la de un niño decir Padre yo reconozco que soy un pecador y necesito de tu perdón he vivido una vida sin ti y he tomado decisiones malas decisiones muchas veces y muchas veces he abrazado el dolor el resentimiento la amargura el odio la tristeza la depresión pero yo ya no quiero vivir en luto por eso hoy yo te pido perdón por haber retenido perdón y yo libero perdón perdono a papá perdono a todas aquellas personas que han dañado mi alma desde mi infancia perdono a mamá perdono a papá perdono a mis tíos o abuelos o primos hermanos yo no sé quién pudo haber sido usado por nuestro mayor enemigo el diablo en su ignorancia porque el diablo usa la ignorancia de la gente el diablo utiliza también la amargura de la gente para herirnos entonces hoy yo con una claridad mental entiendo y digo yo te perdono quiero que pronuncies el nombre de esa persona delante de la presencia de Dios ponele a Dios esas personas y decirle yo las bendigo en tu nombre las bendigo y las perdono Señor has pagado la deuda que tienen conmigo y yo recibo la paga que es la sangre de Cristo en mi vida yo recibo y decirle así con tu voz recibo a Jesús como mi salvador personal recibo el perdón de Dios el perdón gratuito de parte de Dios limpia mi alma pone tu mano acá en tu corazón y decir limpia mi alma limpia mi ser de todo pecado limpia las manchas de mi alma todo lo negro todo lo sucio todo lo que está mal limpialo con tu poderoso amor limpialo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y recibe mi padre hoy como tu hija yo recibo al Espíritu de Dios hazme nacer de nuevo una nueva criatura una nueva persona en Cristo Jesús todas las cosas del pasado han pasado todo lo que pasó en el pasado Señor queda debajo de la cruz queda a los pies de la cruz bajo la sangre poderosa de Cristo Jesús yo perdono y recibo el perdón de Dios quizás como fruto de esa amargura de esa tristeza o de esas carencias te fuiste a hacer muchas cosas tontas cosas tontas que terminaste dañándote el doble porque ya te habían dañado y vos con tus malas decisiones hiciste más daño a tu persona pero hoy Dios te da una inteligencia espiritual te da inteligencia espiritual y vas a decirle al Señor esto que es muy inteligente yo recibo el perdón de Dios Dios Gracias por ver el video